Serie A 2021-2022, tras su discreta decimotercera posición en la temporada anterior, la Fiorentina iniciaba una nueva campaña con ánimos renovados. El conjunto toscano comenzaba una nueva etapa, de la mano de su nuevo técnico Vincenzo Italiano. El club Viola mejoró considerablemente sus registros con respecto al año anterior, manteniéndose en la zona medio alta de la clasificación, soñando con volver a disputar competición europea tras 5 largos años de ausencia. Los chiquiatis se apoyaban en el infatigable poder goleador de Dusan Blaovic. El delantero serbio, fichado en 2018 procedente del partizán a cambio de un millón de euros, ya había explotado la temporada anterior con 21 goles en la Serie A. Sin embargo aquel curso, a sus 21 años Blaovic se convirtió en uno de los jugadores más apetecibles del mercado, acumulando un total de 20 goles en 24 partidos, registrando una media de 0,83 por choque, una de las mejores de las grandes ligas europeas. Es por ello, que Blaovic abandonaba la fiore en el mercado invernal rumbo a la Juventus, a cambio de 75 millones de euros. En su último partido el serbio anotaba un gol ante el Genoa, en el festival anotador de los Gigliatti frente al Grifone. El club viola enseñó aquel día su músculo ofensivo, aplastando la escuadra rosoblue por un rotundo y demoledor 6-0, en una de las grandes goleadas de la temporada del Calcio. Pese a la marcha de su goleador, el conjunto de Vincencio italiano siguió mostrando un buen ritmo, manteniéndose en la lucha por entrar en puestos europeos. Finalmente, los toscanos acabarían logrando la séptima plaza de la Serie A, lo que les permitió su clasificación para disputar la Conference League a la siguiente temporada. En la campaña 2022-2023, la Fiorentina sufrió un primer tercio de campeonato decepcionante. La Viola se derrepía en el Artemio Franchi perdiendo 0-4 ante la Lazio, sumando tan solo 10 puntos de 33 posibles. No obstante, los pupilos de Vincencio italiano iban a renacer, encadenando a continuación una racha de 3 victorias consecutivas, que les hacía abandonar definitivamente la zona caliente de la clasificación. Los toscanos seguían fiel a su ofensivo estilo, con un Nico González que sacaba su zurda reducida. El argentino anotó 6 tantos en el campeonato, misma cifra que Luka Jovic, el fichaje estrella de la temporada procedente del Real Madrid. El referente goleador de la FIOR a aquel curso fue sin embargo el brasileño Artur Cabral, que aunque en la Serie A solo anotó 8 tantos, fue el máximo artillero de la Conference League con 7 dianas. La entidad toscana tuvo que dosificar esfuerzos luchando hasta el final en 3 competiciones, ya que llegó hasta la final de Coppa Italia y de la UEFA Conference League, disputando un total de 60 partidos en la temporada. Pese a aquella acumulación de encuentros, los dirigidos por Vincenzo Italiano mantuvieron también el tipo en la Serie A, dejando uno de los grandes momentos de la campaña con el gol de su capitán Viragi desde el centro del campo. El conjunto viola acabaría la temporada en octava posición por detrás de la Juventus. Sin embargo la Vecchia Signora fue sancionada por la UEFA por incumplir las normas del Fair Play financiero, dejando una vacante libre en la Conference League a través del Cupo italiano, siendo su lugar ocupado por la Fiore. Ya en la vigente temporada 2023-2024, la escuadra de Vincenzo Italiano continuó con su crecimiento. El combativo equipo toscano seguía un año más luchando por entrar en competiciones europeas, llegando incluso a ocupar puestos Champions hasta mitad de la competición. El cuadro viola cuenta con la dupla argentina Nico González-Lucas Beltrán como sus jugadores más destacados. El primero de estos es la estrella del equipo. Camperano de Argentinos Juniors, después de tres temporadas en Italia está sentado en la élite, siendo uno de los fijos en las convocatorias de Scaloni, perdiéndose el Mundial de Qatar por una inoportuna lesión a cinco días del debut del albiceleste. Por su parte Lucas Beltrán, llegaba a esta temporada procedente de River Plate, ganándose la confianza del técnico ante las salidas de Luca Jovic y Artur Cabral. A base de coraje y dinamismo, en sus tres campañas con los Gigliatti y Vincenzo Italiano mantenido al cuadro viola en la mitad alta de la tabla de posiciones de la Serie A, metiéndose una vez más en la final de la Conference League, aspirando a poner a una de las ciudades más imperdibles del planeta en el mapa futbolístico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!